Salvadoreños de todas las edades disfrutaron del segundo bus show El Salvador, realizado en el parqueo del centro de ferias y convenciones durante el último domingo del 2019. 50 buses de 25 rutas de todo el país participaron para exhibir sus singulares decoraciones y modificaciones, tanto dentro como por fuera de las unidades de transporte colectivo. Al igual que en su primera edición, el evento fue hecho para una buena causa. Recaudar fondos, todos los fondos que recaudemos de esta actividad serán donados para la reconstrucción de áreas específicas del hogar San Pedro Claver, ubicado en Zacacoyo, La Libertad. Bueno, aparte de las aproximadamente 50 unidades salvadoreñas que nos están acompañando, también se harán presente unidades de Honduras y Guatemala. Ellos han visto de manera positiva la actividad, así que decidieron unirse por esta noble causa. El show es organizado por la Fundación de Transportistas de El Salvador, con el motivo de mejorar la imagen del transporte público. Reportó por la Prensagrafica.com, Víctor Sea.